¿Existe la filosofía latinoamericana? Un pensamiento periférico es un pensamiento situado. Europa se arroja sobre América Latina la herencia de los pueblos originarios, los proyectos de nación, el porqué de este pensamiento. El rechazo al colonialismo, la unión latinoamericana, la lucha de clases en Argentina, países subalternos, marginados, que no han participado de la centralidad de la historia. América Latina, filosofía y colonialismo. Encuentro 7. José Carlos Mariátegui. Regionalismo y centralismo. 1. Pensamiento y militancia. 2. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. 3. El proceso de liberación de las colonias. 4. La cuestión agraria. Este es el encuentro número 7 de nuestro cuarto ciclo Filosofía aquí y ahora. El título de este cuarto ciclo es América Latina, filosofía y colonialismo. Y el tema de este encuentro es José Carlos Mariátegui, que es el gran filósofo marxista peruano, que a la vez es el más grande filósofo marxista de América Latina. Lo cual les voy a decir en una tremenda agresión a los filósofos marxistas de América Latina que no se necesita un mérito muy extraordinario para hacerlo, porque en general no han hecho más que repetir las fórmulas más elementales del padre del llamado socialismo científico, es decir, de Karl Marx. Pero, en cambio, José Carlos Mariátegui fue mucho más allá. José Carlos Mariátegui hizo la actitud esencial de un intelectual. ¿Cuál es la actitud esencial de un intelectual? Crear, crear. Si un intelectual es marxista, no tiene que tomar la letra del marxismo como un dogma. Eso lo puede hacer el cura de alguna parroquia que está leyendo la Biblia y bueno, y ahí está la palabra divina a la cual él se va a someter. Pero un intelectual no se somete nunca, porque si no, no es un intelectual. Un intelectual vive en estado de creatividad y esto es lo que José Carlos Mariátegui hizo frente al marxismo. El libro en el cual se condensa todo este saber, toda esta osadía intelectual de José Carlos Mariátegui es un libro célebre, célebre, que todos los marxistas de América Latina han leído, pero no han tomado su ejemplo. El libro es Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana y es de 1928. O sea, ahí Mariátegui consolida su obra más importante. Mariátegui fue un hombre de un pensamiento vigoroso, pero de una salud endeble. Este es un caso típico y atípico, digamos, podríamos decir que Nietzsche fue un tipo así, ¿no? De un pensamiento vigoroso y una salud endeble. Este, Mariátegui tiene, este, desde muy niño, tiene problemas muy graves, tiene un problema en la pierna que le causa, bueno, le causa lo que causan este tipo de problemas, una disminución frente a la mirada del otro. Este, la mirada del otro es la que te hace en realidad un rengo, porque, este, objetivamente, es cierto, uno puede carecer de una pierna, pero carece de una pierna porque los otros lo miran. Este, esta es, realmente, la tragedia. Los otros lo miran y el que carece de un miembro a la vista se da cuenta que lo que el otro primera, lo primero que el otro ve en él es lo que él no tiene, es decir, en el caso de Mariátegui, una pierna. Como todo intelectual marxista, José Carlos Mariátegui es un intelectual comprometido, es decir, es un intelectual que publica sus ideas por medio de la prensa. En realidad, este, si, si ustedes quieren conocer mi opinión, yo creo que así debe ser, este, que un intelectual no se puede andar escondiendo en ninguna torre de marfil, que no se puede estar escondiendo en una institución como la universidad, por ejemplo, sino que realmente tiene que dar su palabra, tiene que dar su opinión, porque para algo ha tenido estudios avanzados. Cuando se tienen estudios avanzados, hay una comprensión que suele ser más profunda y más organizativa de la realidad, que esto es lo que hace Mariátegui. Ahora, esto tiene, tiene sus riesgos, el riesgo frecuente que tienen los intelectuales es el de ser considerados ideólogos por el poder y para el poder el ideólogo es muchas veces el causante de todo, porque es el que pone, y estas son las palabras del poder, la semilla de la insurrección o de la subversión en la cabeza de la gente. Por eso, a Mariátegui, el presidente le guía, tenía dos caminos, o lo mataba o lo mandaba a Europa. Como no podía matarlo, dada la coyuntura política y la importancia que había tomado Mariátegui, lo manda a Europa. Es decir, es una, se puede interpretar esto como un exilio o como una, digamos, expulsión del país. Bueno, Mariátegui se va a Europa y aprovecha mucho este viaje, porque realmente Europa seguía siendo en ese momento el centro de la actividad intelectual. Participa de un congreso socialista, de muchos congresos socialistas, y conoce a personalidades excepcionales como Togliatti, que va a ser el jefe del Partido Comunista, y nada menos que Antonio Gramsci. O sea, Mariátegui encuentra las fuentes importantes de pensadores a los cuales él no solo admiraba, sino que tenía mucho para aprender de ellos. Vuelvo. El tema más apasionante que trata Mariátegui en sus siete ensayos sobre la realidad peruana es el de las revoluciones de América Latina. En este sentido, su pensamiento es muy original. Esas revoluciones, dice Mariátegui, no fueron revoluciones. Lo que esas revoluciones fueron, constituyeron, fue salir de la órbita hispánica que realmente monopolizaba el comercio de las colonias de América Latina. Al monopolizar el comercio de las colonias de América Latina, estas colonias quedaban fuera del libre comercio de la modernidad del occidente capitalista. Entonces, para Mariátegui era comprensible que las clases que dominaban a todos estos países quisieran entrar en relación con los países que hegemonizaban este desarrollo occidental capitalista, que eran fundamentalmente Gran Bretaña, el Imperio Británico y Francia. España, además, ya no podía abastecer a las colonias. España era una monarquía en decadencia, una monarquía más o menos que podría ser comparada con el amo hegeliano, una monarquía dedicada al goce y no al trabajo y, en este sentido, se contradicía tremendamente con Gran Bretaña, que era un imperio dedicado por completo al desarrollo de la industria, a la conquista de los territorios que necesitaba para obtener mercaderías, materias primas para su industria. Entonces, al ver esto, Mariátegui se da cuenta que la cuestión de una América Latina unida no va a ser posible porque Inglaterra no lo va a permitir, porque Inglaterra, unida con las clases sociales nativas de los países americanos, no lo van a permitir. Esto quiere decir lo siguiente, y quiero ser claro en este punto, porque hay un librito de Alvarito Vargas Llosa que se llama Manual del perfecto idiota latinoamericano, y su primer capítulo dice así, ellos son ricos porque nosotros somos pobres. No, es mentira, Alvarito Vargas Llosa es el perfecto idiota neoliberal, que además es de esos tipos que pobrecitos que son, digamos, los hijos de un grande y que ni siquiera tienen un nombre, por ejemplo, Álvaro, no, es Alvarito. Bueno, y Alvarito lo que dice es que la queja constante de los países de América Latina es nosotros somos pobres porque el imperio es rico. No, no es así, no es así, nosotros somos pobres porque las clases dominantes de los países subdesarrollados establecen un pacto neocolonial con el imperio, ¿está claro esto? Porque esto hay que entenderlo bien. Establecen un pacto, vamos a tratar de entenderlo bien, establecen un pacto neocolonial con el imperio y en ese pacto neocolonial las clases hegemónicas de la colonia dejan de lado a todas las demás, ¿no? que no entren que no entren en este pacto neocolonial. El pacto neocolonial entonces lo hacen las burguesías mercantilistas improductivas e importadoras porque no producen nada, importan todo y las oligarquías terratenientes. Entonces, así es como se establece ese pacto colonial y bueno, en Perú lo que analiza además Mariátegui es el problema de los pueblos originarios, el problema del indio porque ¿qué es lo que había originariamente en América Latina? Había indios, había indios. Por eso creo que dije en algún programa que el que no tenga de 1900 para atrás escrituras por las tierras que posee las tendría que devolver porque es un robo lo que hizo. Es decir, las tierras se conseguían aquí del siguiente modo, montaban a un tipo le decían montá caballo y galopá hasta donde revientes el caballo. El tipo iba hasta donde reventaba el caballo y hasta ahí la tierra era suya. Ese fue, así se conquistó la tierra en el siglo XIX. Ahora bien, por supuesto esas tierras se las robaron a los pueblos originarios los cuales fueron aniquilados en todos lados. Es decir, se los mató aquí, se los mató en Estados Unidos. Lo que ocurre es que aquí se los mató para crear el latifundio, se los mató para repartir la tierra entre muy pocas familias. Sabemos lo que fue la llamada conquista del desierto de Roca. fue una empresa para lograr el latifundio. María Tegui cuando analiza el problema de los pueblos originarios marca esto, los pueblos originarios fueron saqueados, se les quitó sus tierras. Y bueno, siguió adelante y nosotros vamos a seguir adelante con él. Vuelvo. En su obra fundamental Siete ensayos de interpretación sobre la realidad peruana, María Tegui hace una de las interpretaciones más osadas y más realmente exactas del proceso liberacionista de las colonias hispanoamericanas. Este proceso no fue una revolución para María Tegui, sino que fue el cambio de la sumisión hacia el monopolio español que ahogaba las economías de América Latina al condenarlas a trabajar únicamente con Cádiz, digamos, con el imperio español que era un imperio totalmente decadente. Si nosotros nos fijamos en la figura del amo y el esclavo de Hegel, España sería el amo que vive del goce mientras que el esclavo trabaja. España, por otra parte, ya no podía abastecer a las colonias porque no tenía ese poder de hacerlo mientras que desde las colonias lo que están viendo es que hay un imperio que es el imperio británico que es el que lleva la delantera en eso que llaman el tren de la historia al cual hay que subirse o si no uno se queda atrás. Entonces, Mariategui dice que, bueno, que está bien que se ha liberado América Latina del imperio español monárquico decadente y que ahora, ahora, América Latina se va a integrar a través de un intercambio cultural y económico al imperio británico y a Francia pero fundamentalmente al imperio británico. Mariategui no deja de ver las cosas que han quedado en el camino, las derrotas que ha implicado todo este proceso y una de las derrotas más grandes es la del indio. La del indio es una de las derrotas más grandes en toda América Latina. había un programa liberal para no dejar en Perú para no dejar totalmente de lado el problema de los indios como ocurre en la Argentina que hubo directamente una actitud de exterminio. Ahora, lo que ocurre en Perú es lo que ocurrió en Argentina. No hay una nueva clase dirigente, no hay una burguesía democrática y revolucionaria. en este sentido entonces es que el país queda en manos atención, ¿qué sería una burguesía democrática y revolucionaria? Sería una burguesía que quiere hacer una revolución porque quiere producir lo que el país produce porque es una burguesía de la producción, una burguesía industrial pero la burguesía de los países coloniales es una burguesía meramente intermediaria, trae las mercancías británicas y las introduce en el país arruinando las industrias del país. Entonces, esta burguesía está aliada a la aristocracia latifundista, entonces, entre el latifundismo y esta burguesía poderosa, muy fuerte, enriquecida sencillamente por el tráfico de mercancías, hay un poder centralizado y el problema del indio, dice Mariátegui, debió tener una solución social pero nunca tuvo una solución social el problema del indio, tuvo otro tipo de soluciones y eso que el indio en Perú tiene un peso que no tuvo, que nosotros desconocemos por completo. lo que propone Mariátegui es que si los indios, los indios, los pueblos originarios tienen que tener una solución social, deben ser ellos los que encaren sus propios problemas, deben formar congresos indígenas, congresos indígenas, algo que aquí fue inimaginable. ¿Qué implican los congresos indígenas? Un congreso siempre implica una centralización, una centralización es una comunicación entre los grupos de distintas regiones que se reúnen en un congreso para discutir los problemas de cada uno de esos grupos. Justamente un congreso es el diálogo entre los distintos grupos de pueblos originarios que se reúnen para, bueno, decir, está pasando esto, está pasando aquello, y hay cuatro millones de personas ahí, pero cuatro millones de personas digamos el número es muy difícil que se transforme en fuerza si no hay una ideología profunda de unificación porque ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que puede haber una fuerza social, puede haber una fuerza política que tenga 40 millones de personas, pero si estas 40 millones de personas no están unidas por una ideología que realmente las contenga, les dé un objetivo y haga de ese número una fuerza ahí es cuando el número deviene fuerza y bueno este pensemos en esto ¿no? en este concepto de cómo el número se transforma en fuerza cuando se fijan objetivos comunes para todos vuelvo el tema fundamental que va a tratar Mariátegui en los siete ensayos es el tema de la cuestión agraria el tema de la cuestión agraria es un tema esencialmente injusto porque por supuesto siempre el tema de la cuestión agraria está mal resuelto en América Latina porque la distribución de la tierra en América Latina es terriblemente desigual entonces este el régimen feudal que se caracteriza justamente por una centralización de la tierra en la figura del señor feudal debió ser reemplazado por las revoluciones latinoamericanas pero no fue reemplazado las tierras siguieron teniendo un carácter centralizado en pocas familias en el Perú dice Mariátegui no hemos tenido en 100 años una clase burguesa una clase burguesa sería una clase realmente revolucionaria productiva y que negociara para vender sus productos en el mercado externo y no importar los productos de la metrópoli ahora esta falta esta falta de igualdad en el tratamiento de la tierra es una de las grandes trabas del desarrollo por supuesto también porque si la tierra pertenece a 10-15 familias la tierra no va a ser trabajada es decir la van a trabajar los peones que están a sueldo de esas familias pero el peón no trabaja la tierra del mismo modo cuando la trabaja para el patrón por 30 pesos que cuando la trabaja para sí mismo y para su familia y para mantener su hogar Mariátegui por supuesto esto es notable ¿a qué apela? ¿qué es lo que puede solucionar esto? una intervención del Estado pero de un Estado revolucionario que haga una reforma agraria esto no ocurrió nunca lo intentó Artigas pero no sucedió nunca en América Latina la oligarquía de América Latina nunca perdió la posesión abundante y extensa de sus tierras no hubo un Estado intervencionista que interviniera en la digamos distribución de la tierra y dijera no señores esto no puede ser usted no puede tener 800.000 hectáreas y su vecino 3 hectáreas entonces hay una intervención ahí del Estado que hace una política nacionalista ¿por qué una política nacionalista? porque es una política para la nación y es una política entonces para todos si es una política para todos entonces el Estado dice mire señor usted que tiene 800.000 hectáreas se va a conformar con 100.000 y hay 700.000 hectáreas que nosotros vamos a repartir entre los pueblos originarios y los campesinos imagínense ustedes si se hace esto es la revolución la subversión pura el atentado a Dios a las causas más puras de una nación que son ¿cuáles son? las que justifiquen siempre que los poderosos tengan la tierra de la que se apoderaron en algún momento bueno vamos a tratar aquí de ir sintetizando el pensamiento de Mariátegui hay en efecto una línea de pensamiento marxista en Mariátegui mezclada con un nacionalismo este nacionalismo implica el interés que tiene Mariátegui por el Perú Mariátegui no es un teórico peruano que se pone a filosofar sobre el marxismo tampoco es un teórico que aplica el marxismo al Perú como si el marxismo fuera una teoría acabada en sí misma que pudiera ser aplicada a todos los países del planeta igualmente lo que hace Mariátegui y lo que lo aleja de la tradición marxista latinoamericana y especialmente argentina que es muy seguidista seguidista del pensamiento de Marx es que Mariátegui realmente recrea el marxismo porque es un nacionalista convencido cosa que no fueron los marxistas argentinos que no fueron nacionalistas y que se encontraron con serios problemas para hacerlo con Yrigoyen con el peronismo al cual abominaron justamente por ser un movimiento nacional popular populista en cambio Mariátegui Mariátegui cree firmemente en su nacionalismo y cree que en la unión del nacionalismo y el marxismo va a surgir un pensamiento original para su patria el Perú entonces cuáles serían nuestras conclusiones fundamentales sobre Mariátegui Mariátegui es el gran teórico marxista de América Latina su ensayo fundamental es siete ensayos sobre la realidad peruana lo que Mariátegui incorpora al marxismo es un genuino nacionalismo peruano que en lugar de someter a Perú a la teoría marxista utiliza la teoría marxista para comprender al Perú es decir hay una unidad entre nacionalismo y marxismo que en la Argentina no se dio nunca porque el nacionalismo quedó del lado de los movimientos populares y los marxistas nunca fueron nacionalistas y confundieron al nacionalismo con el fascismo Mariátegui no de ningún modo entiende que el nacionalismo es la comprensión de los pueblos originarios es la comprensión la comprensión de la necesidad de una reforma agraria es la comprensión de la crítica al latifundismo es la comprensión de la crítica a la revolución inconclusa que no se hizo contra España y ahí Mariátegui entonces es donde toma toma su originalidad la originalidad de Mariátegui entonces y con esto resumo es que es un pensador marxista que une al marxismo con el problema profundo de la nación a la cual él quiere comprender bueno chau fue todo los pueblos originarios fueron saqueados se les quitó sus tierras hay una unidad entre nacionalismo y marxismo que en la Argentina no se vio nunca una institución como la universidad por ejemplo sino que realmente tiene que dar su palabra tiene que dar su opinión porque para algo ha tenido estudios avanzados cuando se tienen estudios avanzados hay una comprensión que suele ser más profunda y más organizativa de la realidad que esto es lo que hace Mariátegui ahora esto tiene tiene sus riesgos el riesgo frecuente que tienen los intelectuales es el de ser considerados ideólogos por el poder y para el poder el ideólogo es muchas veces el causante de todo porque es el que pone y estas son las palabras del poder la semilla de la insurrección o de la subversión en la cabeza de la gente por eso a Mariátegui el presidente Leguía tenía dos caminos o lo mataba o lo mandaba a Europa como no podía matarlo dada la coyuntura política y la importancia que había tomado Mariátegui lo manda a Europa es decir es una se puede interpretar esto como un exilio o como una digamos expulsión del país bueno Mariátegui se va a Europa y aprovecha mucho este viaje porque realmente Europa seguía siendo en ese momento el centro de la actividad intelectual participa de un congreso socialista de muchos congresos socialistas y conoce a personalidades excepcionales como Togliatti que va a ser el jefe del partido comunista y nada menos que Antonio Gramsci o sea Mariátegui encuentra las fuentes importantes de pensadores a los cuales él no solo admiraba sino que tenía mucho para aprender de ellos vuelvo el tema más apasionante que trata Mariátegui en sus siete ensayos sobre la realidad peruana es el de las revoluciones de América Latina en este sentido su pensamiento es muy original esas revoluciones dice Mariátegui no fueron revoluciones lo que esas revoluciones fueron constituyeron fue salir de la órbita hispánica que realmente monopolizaba el comercio hay que entenderlo bien establecen un pacto vamos a tratar de entenderlo bien establecen un pacto neocolonial con el imperio y en ese pacto neocolonial las clases hegemónicas de la colonia dejan de lado a todas las demás que no entren que no entren en este pacto neocolonial el pacto neocolonial entonces lo hacen las burguesías mercantilistas improductivas e importadoras porque no producen nada importan todo y las oligarquías terratenientes entonces así es como se establece ese pacto colonial y bueno en Perú lo que analiza además Mariátegui es el problema de los pueblos originarios el problema del indio porque ¿qué es lo que había originariamente en América Latina? había indios había indios por eso creo que que dije en algún programa que el que no tenga de 1900 para atrás escrituras por las tierras que posee las tendría que devolver porque es un robo lo que hizo es decir las tierras se conseguían aquí del siguiente modo montaban a un tipo le decían montá caballo y galopá hasta donde revientes el caballo el tipo iba hasta donde reventaba el caballo y hasta ahí la tierra era suya ese fue así se conquistó la tierra en el siglo XIX ahora bien por supuesto esas tierras se las robaron a los pueblos originarios los cuales fueron aniquilados en todos lados es decir se los mató aquí se los mató en Estados Unidos lo que ocurre es que aquí se los mató para crear el latifundio se los mató para repartir la tierra entre muy pocas familias sabemos lo que fue la llamada conquista del desierto de Roca fue una empresa para lograr el latifundio María Tegui cuando analiza el problema de los pueblos originarios marca esto los pueblos originarios fueron saqueados se les quitó sus tierras y bueno siguió adelante y nosotros vamos a seguir adelante con él vuelvo en su obra fundamental siete ensayos de interpretación sobre la realidad peruana yendo a la Biblia y bueno y ahí está la palabra divina a la cual él se va a someter pero un intelectual no se somete nunca porque si no no es un intelectual un intelectual vive en estado de creatividad y esto es lo que José Carlos Mariategui hizo frente al marxismo el libro en el cual se este condensa todo este saber toda esta osadía intelectual de José Carlos Mariategui es un libro célebre célebre que todos los marxistas de América Latina han leído pero no han tomado su ejemplo el libro es siete ensayos de interpretación de la realidad peruana y es de 1928 es este o sea ahí Mariategui consolida su obra más importante Mariategui fue un hombre de un pensamiento vigoroso pero de una salud endeble este es un caso este típico y atípico digamos podríamos decir que Nietzsche fue un tipo así ¿no? de un pensamiento vigoroso y una salud endeble este Mariategui tiene este desde desde muy niño tiene problemas este muy graves tiene un problema en la pierna que este le le causa bueno le causa lo que causan este tipo de problemas una disminución frente a la mirada del otro este la mirada del otro es la que te hace en realidad un rengo porque este objetivamente es cierto uno puede carecer de una pierna pero carece de una pierna porque los otros lo miran este esta es realmente la tragedia los otros lo miran y el que carece de un miembro a la vista se da se da cuenta que lo que el otro primera lo lo primero que el otro ve en él es lo que él no tiene es decir en el caso de Mariategui una pierna como todo intelectual marxista José Carlos Mariategui es un intelectual comprometido es decir es un intelectual que publica sus ideas por medio de la prensa en realidad este si si ustedes quieren conocer mi opinión yo creo que así debe ser que un intelectual no se puede andar escondiendo en ninguna torre de marfil que no se puede estar escondiendo en un ¿existe la filosofía latinoamericana? un pensamiento periférico es un pensamiento situado Europa se arroja sobre América Latina la herencia de los pueblos originarios los proyectos de nación el porqué de este pensamiento el rechazo al colonialismo la unión latinoamericana la lucha de clases en Argentina países subalternos marginados que no han participado de la centralidad de la historia América Latina filosofía y colonialismo Encuentro 7 José Carlos Mariátegui regionalismo y centralismo 1 pensamiento y militancia 2 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana 3 el proceso de liberación de las colonias 4 la cuestión agraria este es el encuentro número 7 de nuestro cuarto ciclo filosofía aquí y ahora el título de este cuarto ciclo es América Latina filosofía y colonialismo y el tema de este encuentro es José Carlos Mariátegui que es el gran filósofo marxista peruano que a la vez es el más grande filósofo marxista de América Latina lo cual les voy a decir en una tremenda agresión a los filósofos marxistas de América Latina que no se necesita un mérito muy extraordinario para hacerlo porque en general no han hecho más que repetir las fórmulas más elementales del padre del llamado socialismo científico es decir de Karl Marx pero en cambio José Carlos Mariátegui fue mucho más allá José Carlos Mariátegui hizo la actitud esencial de un intelectual ¿cuál es la actitud esencial de un intelectual? crear crear si un intelectual es marxista no tiene que tomar la letra del marxismo como un dogma eso lo puede hacer el cura de alguna parroquia que está en las colonias de América Latina al monopolizar el comercio de las colonias de América Latina estas colonias quedaban fuera del libre comercio de la modernidad del occidente capitalista entonces para Mariátegui era comprensible que las clases que dominaban a todos estos países quisieran entrar en relación con los países que hegemonizaban este desarrollo occidental capitalista que eran fundamentalmente Gran Bretaña el imperio británico y Francia España además ya no podía abastecer a las colonias España era digamos una monarquía en decadencia una monarquía más o menos que podría ser comparada con el amo hegeliano una monarquía dedicada al goce y no al trabajo y en este sentido se contradicía tremendamente con Gran Bretaña que era un imperio dedicado por completo al desarrollo de la industria a la conquista de los territorios que necesitaba para obtener mercaderías materias primas para su industria entonces al ver esto Mariátegui se da cuenta que la cuestión de una América Latina unida no va a ser posible porque Inglaterra no lo va a permitir porque Inglaterra unida con las clases sociales nativas de los países americanos no lo van a permitir esto quiere decir lo siguiente y quiero ser claro en este punto porque hay un librito de Alvarito Vargas Llosa que se llama Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano y su primer capítulo dice así ellos son ricos porque nosotros somos pobres no, es mentira Alvarito Vargas Llosa es el perfecto idiota neoliberal que además es de esos tipos que pobrecitos que son digamos los hijos de un grande y que ni siquiera tienen un nombre por ejemplo Álvaro no, es Alvarito bueno y Alvarito lo que dice es que la queja constante de los países de América Latina es nosotros somos pobres porque el imperio es rico no, no es así no es así nosotros somos pobres porque las clases dominantes de los países subdesarrollados establecen un pacto neocolonial con el imperio ¿está claro esto? porque esto hay que esto que esto no es así